Algo que hasta ahora parecía inimaginable, un cocodrilo en el centro de Quepos llegó allí con las inundaciones que tuvieron lugar el martes por la noche y los vecinos pudieron hacer esta grabación en donde se veía allí alimentándose de una manera en que parece tranquila, tranquilamente mientras lo grababan. Estaba allí en las aguas, pero una vez que el agua bajó, el reptil fue captado también con una cámara de teléfono cuando estaba en una de las aceras de la comunidad. Esto no es un río, es una acera inundada. Este más bien es como una quebrada que atraviesa el centro de Quepos, luego cuando bajó el agua tuvo la posibilidad de movilizarse y te cuento Melisa que era muchísimo más grande de lo que se ve en esta grabación. Cuando lo grabaron fuera del agua, realmente era un reptil que pudo haber puesto en peligro la vida de cualquier menor, por instinto, lo que sean animales malos, aunque muchos les tengamos favor. Claro, no, impresionante porque uno ve la imagen así, cree que claro que están tárcoles en el río, pero lo cierto es que tras las inundaciones, como decía Ale, en Quepos, lamentablemente también arrastran o confunden a estos animalitos que terminan hasta en las aceras del pueblo.